Es la primera cuenta pública de la Facultad de Derecho es un hito para nosotros y coincide con la celebración de los 30 años de la Facultad y la Carrera de Derecho aquí en Temuco y tiene un espíritu, un espíritu que es muy claro que es dar cuenta, como dice el título obviamente por un espíritu de transparencia de que las autoridades, de que el medio interno conozca lo que hacemos como facultad Como decía nuestro decano de la cuenta pública en el último tiempo ha ido encreciendo la cantidad de estudiantes mujeres en la carrera de Derecho siendo hoy el 65% del alumnado por lo tanto es importante hacer esa constatación que la carrera de Derecho, si bien tradicionalmente estaba más bien reservada al mundo masculino hoy en día las mujeres han podido incorporarse también en este ámbito